Va girando Tabárez, viene para Rodrigo Pérez, para Santiago Pérez. Miraglia, Caporal, otra vez con Miraglia. Caporal, Rodrigo Pérez. Pérez que va dejando para Noves, Noves que la mete al medio, está el primero. ¡Gol! ¡Gol, Tabárez! ¡Gol! De Maldonado, llegó Matías Tabárez. Notable pase de Agustín Nogués. Y a los 32 minutos, Matías Tabárez pone la apertura del score. Lo gana Maldonado sobre Maldonado Interior por 1 a 0. Muy festejado el gol, premio al equipo que más proponía hasta el momento en el partido. Acá estamos viendo otra vez la incidencia. Un equipo de Maldonado Capital que ha tenido más la pelota que ha predominado con el balón en juego. Una gran habilitación de Noves para la definición del 9 de Tabárez. Vean otra vez, Noves, el toque en profundidad y Tabárez ante la salida de Martínez. Gana bien Maldonado Capital.